Música Hola, buenas, bienvenidos una vez más al canal de tu equipo Que hacen un vídeo como los que muchas veces acostumbro a hacer Algo va mal, no podemos tirarnos 10 partidos seguidos de liga sin ganar No puede ser, no puede ser Inque Garitano empieza a hacer cambios en el 80 Pues tampoco Si ves que algo no va bien, que puedes mejorar un poco O cambiar algo, hazlo un poco antes Tienes a Yuri fundido A Raúl García, que no es ningún crío Porque no es ningún crío fundido 80 minutos ahí dándolo todo Tienes a jugadores con mucha acumulación de minutos Da descanso Prueba Igual hasta nos sorprendemos Claro Es cierto de que ahora mismo Muchos atletisales pensarán igual que yo Que ahora mismo nuestra ilusión Y nuestras ganas es en la copa Que estamos a un partido de una final de copa De una nueva final de copa Correcto Esos dos estamos ilusionadísimos Y con unas ganas increíbles Pero que no podemos descuidar así la liga Que otros dos partidos más consecutivos sin ganar Y nos metemos en el pozo Cuidado Que no estamos hablando de De ninguna tontería ni nada Que dos jornadas más seguidas así Y nos metemos en el pozo Y nos metemos en la pelea Por no descender Y eso ya es otro guión Eso ya es otro guión No es lo mismo Es cierto De que estamos más o menos bien En el ecuador de la De la tabla clasificatoria Por el colchón de puntos Que habíamos conseguido Pero que otros dos más así Y vamos a la Que cada pelea al barro O sea que vamos a espabilar Porque Que sí Que nuestra Ahora mismo nuestras energías Están en la copa Y nuestros pensamientos en la copa Pero que tampoco Hay que dejar tanto de lado en la liga O sea Vamos a ser claros Está claro de que De que las aspiraciones Que teníamos a principio De temporada europeas Se han disipado Se nos han disipado a todos Porque ahora mismo Nuestro pensamiento es otro Pero bueno Hay que espabilar O sea Hay que espabilar Yo ahora mismo Yo la verdad Yo voy a ser muy sincero Si al final de temporada Ganáramos la copa Nos alzáramos con el título Y tal Yo la verdad Pondría una estatua A Garitano En pleno centro de Bilbao Y lo que tú quieras Un aplauso Reconocimientos diarios A Garitano Pero yo sinceramente No Se lo agradecería siempre Se lo agradeceríamos todos Pero Como entrenador Para la temporada Que viene La verdad es que no Sintiéndolo mucho Espero que levantemos El rumbo Y que cambiemos La dinámica Y como siempre digo Aopatleti Siempre Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!